seguir en esta lucha es importante y yo confío a vosotros en esas nuevas generaciones que también están entrando que han elegido el camino de la valentía, de la lucha, de la verdad, de la igualdad tenemos que acabar con esta nascra de alguna forma hoy por el momento la única que tenemos es la lucha en las calles